Usted y yo, todos, en casa tenemos artículos que sin las precauciones debidas podrían provocar graves heridas en niños pequeños o incluso su muerte. Sí, se trata de electrodomésticos y muebles que en un descuido podrían aplastar a los pequeños. Una familia de Utah se salvó por un pelo de que esto le sucediera y cuenta en su historia para alertar a los demás padres. Este video fue la sorpresa con la que se encontraron una mañana los padres de unos hermanitos gemelos de Utah. Muestra claramente cómo jugaban con su cajonera trepándola cuando inevitablemente ésta se voltea cayendo encima de uno de los bebés. El que no queda atrapado, milagrosamente y a sus escasos dos años, logra empujar el mueble y liberar a su hermanito. No escuchamos un llanto, no escuchamos un golpe seco, nos despertamos, miramos la cámara para ver qué pasaba, si seguían durmiendo y vimos el mueble volteado y a ellos jugando, relata la madre de esa mañana. Al checar las imágenes del video descubrieron la tragedia de la que se salvaron. Decidieron hacer público el video para alertar a los demás padres de familia. Todos necesitan atrancar los muebles a la pared, nosotros simplemente no lo pensamos. Este comercial de la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor muestra cómo es sencillo y barato protegerse. Y si no puede fijar sus artículos a la pared, recomiendan hacerlo al suelo. Una conocida tienda de muebles este pasado diciembre pagó 50 millones de dólares a las familias de tres niños que murieron por este tipo de incidentes con muebles que no incluían los sujetadores. Según la Comisión, entre el 2000 y el 2010, en promedio un niño murió cada dos semanas cuando un televisor, mueble o electrodoméstico le cayó encima. Evitarlo depende de usted. Gracias. 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 Gracias.